Bueno, pues buenas noches a todos los que están en ese momento en nuestra aula virtual. Hoy es para mí un honor abrir la semana de la sección de bioética, plantas y calidad. Y la apertura la vamos a hacer con un tema que es de interés para nosotros en cuidados intensivos, que son los dilemas éticos y las teorías éticas. Es un tema que se maneja desde el punto de vista de la ética, pero vamos a tratar de ver cómo aplicamos nosotros esas teorías éticas a nuestra práctica clínica de todos los días, que tiene que ver mucho con los dilemas que día a día se nos presenta. Quiero partir recordando lo que es la definición de la bioética, entendiendo que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana. Y aquí quiero detenerme en la conducta humana. Nosotros, los humanos, somos los únicos seres vivos sobre este planeta Tierra que podemos pensar, que podemos reflexionar. Cualquier pensamiento, cualquier diálogo, cualquier actitud, genera una acción moral. Y esa acción moral tiene que ver con la vida, con la vida diaria. Tiene que ver con la salud, que es lo que nosotros hacemos diariamente. Y tiene que ver con cómo aplicamos esos principios morales que hacen que nuestra conducta humana tenga una acción válida en la vida y en la salud. Eso nos permite a nosotros entrar entonces en nuestro objetivo general de esta presentación, Nuestro objetivo específico es saber la relación entre la ciencia y la ética a través de las teorías éticas. Y como segundo objetivo específico es cómo aplicar las teorías éticas ante el dilema en casos críticos. Diariamente nosotros tenemos situaciones como estas. Dos pacientes con enfermedad renal crónica terminal se benefician de la hemodiálisis crónica. Uno de ellos se encuentra en septic severa, le corresponde la diálisis, y entre los médicos discuten si continuar dando soporte vital o no a ese paciente en septic severa. Otra situación que hemos vivido, que viviremos, paciente con trauma raciomedular cuadripédico con intubación orotraquial, hace una parada cardiorrespiratoria al cambio del turno. Los familiares, como siempre, les van a solicitar que se les haga de todo. El médico acepta, pero el entrante en el turno no quiere hacer nada, y él simplemente dice, hombre, dejemos que el proceso de final de vida continúe. O situaciones como esta, un paciente que ingresa a la UCI por antiria y estable, y refiere que no quiere estar allí, y refiere que se le respete su documento de voluntad anticipada, donde él refiere, no ingreso a UCI. O el paciente dependiente de inotrópicos y de ventilación mecánica, que requiere una cirugía por abdomen agudo. Los cirujanos proponen abrirlo en la UCI, y los intensivistas se oponen. Son cuatro ejemplos que nos hacen pensar a nosotros. Son dilemas. Son dilemas científicos, o son dilemas éticos, o son dilemas morales. Y sobre esto vamos a ir desarrollando la importancia de conocer primero el papel de la ciencia y de la tecnología. Desde el siglo XV, XVI, la ciencia empezó a formar parte de la razón lógica de las personas. Y a través del método cartesiano, o método científico, todo lo que se pueda demostrar es válido, es evidente y es verdad. Y la tecnología se fue desarrollando gradualmente, y podríamos decir que el brazo armado de la ciencia es la tecnología. La ciencia y la tecnología nos han llevado a nosotros a dos puntos importantes, que es el positivismo científico y el racionalismo crítico. Que muchas veces ese positivismo y ese racionalismo no da espacio ni da cabida a la fundamentación moral. ¿Por qué? Porque lo que está dicho por la ciencia y que es evidente, y que está demostrado, pues, no necesita un razonamiento moral. Y en el otro extremo tenemos la ética, que es nuestra conducta, que es nuestro comportamiento, que es el deber ser y el deber hacer, parte de las teorías éticas, que son propuestas. Las teorías éticas, las teorías éticas son propuestas que nos permiten a nosotros dar razón de la forma de moralidad ante un dilema. Y ahí nos encontramos nosotros en el día a día, en un extremo la ciencia y en otro extremo la ciencia. Y el médico se encuentra en el médico. O somos muy científicos o queremos ser muy éticos. Y caemos en extremos donde lo importante en este momento actual en el que estamos viviendo es que la ciencia y la ética se den la mano. Se den cuenta que dependemos uno de la otra. La ciencia depende de la ética. La ética depende de la ciencia. Se interrelacionan, se complementan, se ayudan. Y esta es una primera situación que nosotros estamos viendo en nuestras unidades de cuidados intensivos. De que el racionalismo científico prima sobre el racionalismo ético. Y muchas veces los eticistas quieren dar argumentos desconociendo la ciencia o la ciencia dar argumentos desconociendo la ética. Por eso, para tener nosotros una adecuada argumentación ética en una unidad de cuidados intensivos, necesitamos primero un razonamiento científico. Y ese razonamiento científico necesariamente tiene que ir acompañado de un razonamiento ético. ¿Por qué? Porque aquí lo importante no es que prime uno sobre el otro, la ciencia sobre la ética. Aquí lo importante es reconocer la dignidad de la persona humana y los derechos fundamentales a los cuales esa persona es tributaria por ser agente de derecho. Pues bien, en una decisión ética nos dice la Declaración Universal de Derechos Humanos y de Bioética de la UNESCO. Se requiere primero tener una sensibilidad moral, que es una sensibilidad que tenemos que despertar gradualmente entre nosotros los médicos. Tener un conocimiento científico, que si bien lo tenemos, muchas veces prima el conocimiento científico sobre la sensibilidad moral y eso hace que no tengamos un razonamiento ético ante cualquier acto médico que nosotros estamos ejecutando. Si nosotros este triángulo lo manejamos adecuadamente en nuestros actos médicos, las decisiones que nosotros tomemos van a ser decisiones acertadas, decisiones basadas en la moral, basadas en el conocimiento y basadas en el comportamiento ético, que nos permiten a nosotros trabajar en base a la ley natural que es los derechos naturales, la ley natural, los principios y los valores, están acompañados de la Lex Artis. Donde nosotros nos alejemos de la Lex Artis, de la ley naturalis, vamos a hacer una mala práctica. Y ahí es donde entran los dilemas a decidir si el acto médico que se ejecutó es un acto que tenía una fundamentación moral. Pues bien, eso hace que nosotros empecemos a tener nuevos términos para dialogar desde el punto de vista ético dentro de nuestras unidades de cuidados intensivos. La ética normativa y la ética aplicada, ambas, la primera, va a estudiar todos los valores morales a través de las teorías éticas, que ya dijimos que las teorías éticas son propuestas que se hacen para tomar u orientar la decisión de lo que nosotros tenemos que hacer. Y la ética aplicada va a estudiar básicamente las mismas teorías éticas, pero cuando se requieren. ¿Y cuándo se requieren? Cuando hay cuestionamientos morales o cuando hay controversias con relación al dilema qué hacer y qué no hacer. Si la ética normativa y la ética aplicada va a empezar a formar parte de nuestro léxico, la ética tiene que ser muy bien definida y muy clara entre nosotros, entendiendo que es la que se va a encargar de analizar las condiciones que cuestionan las normas morales que pueden generarnos controversias en relación a la ética aplicada. Y eso se hace a través de teorías éticas que nos van a mostrar a nosotros qué es lo bueno, qué fue lo positivo y qué es lo aceptable y qué es lo verás de acuerdo a la decisión que nosotros tomamos. Para llegar a este punto pues vamos a necesitar hacer el ejercicio de un juicio ético. O sea, toda decisión que tomemos ética va a partir de un juicio. Y ese juicio ético nos va a hablar de la razón que determina la acción que hemos tomado, la conducta que hemos tomado y la actitud más adecuada como alternativa que se tomó durante esa decisión. Tenemos que tener muy claro lo que es la moral que tiene que ver con normas que rigen la conducta en relación al bien y al mal. Al bien y al mal de la acción o del acto médico que nosotros estamos ejecutando. Son los actos y los juicios de la vida son las decisiones que tenemos que hacer nosotros ante un problema clínico de un paciente. Y eso nos va a llevar a nosotros que tenemos que tener la base de la virtud moral que es inherente a nosotros los médicos. Y también va a partir de un juicio moral que va a ser esa facultad que nos permite a nosotros diferenciar entre la acción buena y la acción mala. Si eso es así entonces se puede establecer que el contenido que nosotros decidamos en ese juicio ético sea contrario o carezca del mismo principio ético del cual nosotros estamos hablando. Entonces nos planteamos nosotros ¿es un dilema ético o es un dilema moral? Entre la misma ética hay muchos ceticistas que plantean que los dilemas que nosotros tenemos diariamente ante nuestro paciente son más dilemas morales. ¿Por qué? Porque esos dilemas morales nos generan preocupaciones e incertidumbres porque el efecto de la decisión que tomamos nosotros va a generar una acción que puede ser buena o mala de acuerdo a mi criterio científico o de acuerdo a mi criterio moral y al mismo tiempo va a tener que ver con el cumplimiento de normas morales mientras que la ética siempre está buscando lo bueno siempre está buscando la decisión correcta y siempre está buscando lo que no es lo que es conveniente lo que corresponde realmente al paciente entonces a veces en muchos aspectos nosotros debemos hablar de dilemas morales y no de dilemas éticos porque lo ético siempre es lo correcto y siempre será lo conveniente entonces si las teorías éticas son una propuesta y son una forma de argumentar hay varias teorías éticas dentro de esas teorías éticas tenemos la teoría del utilitarismo del consecuencialismo de la dentología y de la casuística estas están en la época de la modernidad que viene a partir del siglo XVII XVIII XIX y hay otras que son las teorías éticas contemporáneas como el principialismo como la ética de la virtud como la ética de los deberes prima facie que comienzan a partir de los años 70 y tenemos otras teorías éticas que son las actuales las que se están moviendo en este momento como es el procedimentalismo y la sustancialidad si nosotros vemos cuál de todas estas teorías éticas podemos aplicar nosotros en nuestro trabajo diario en una unidad de cuidados intensivos la única teoría ética más aplicada en este momento en las unidades de cuidados intensivos es el principialismo o sea la autonomía la beneficencia la no maleficencia y la justicia y nos hemos quedado únicamente en esa teoría ética y hemos olvidado otras teorías que son también aplicables a la parte clínica y que nos van a dar a nosotros también una orientación si el acto médico ejecutado fue bueno o fue mal en base a la moral con que nosotros actuamos entonces vamos en las siguientes diapositivas a mirar cómo podemos aplicar nosotros estas teorías éticas en nuestra experiencia clínica pero primero de esto nos detenemos nos detenemos en el dilema del tranvía que ustedes ya conocen este fue hecho por la doctora philippa ruth food esta doctora fue una filósofa británica que se considera que fue la que inició la teoría ética de la virtud y entonces diseñó el famoso experimento mental del recurso imaginario del tranvía donde hay un tranvía y hay dos vías en una vía se puede atropellar a cinco personas y en otra vía a una persona pero va a haber una persona que es la que va a tomar la decisión esa persona puede tomar la decisión de que cojan un carril o el otro sacrificando a uno o sacrificando a cinco o haciendo que ese tren se descarrile y no suceda ninguno de los problemas esa persona puede evitar el mal esa persona puede dejar que ocurra el mal pero en esa persona se está evaluando la moralidad que tiene se está evaluando el estado emocional y los sentimientos que tiene en ese momento y está evaluándose el razonamiento esos tres elementos moral emociones sentimientos y razonamientos es lo que nosotros vivimos cada día cuando tenemos que decidir algo pero entonces nosotros nos preguntamos ¿qué me ayuda a mí para decidir algo? y cuando yo digo ¿qué me ayuda? pues en la ética está la ética normativa que es la que estudia las acciones morales de acuerdo a las teorías éticas entonces nosotros podemos pensar ¿cómo aplico yo el utilitarismo? ¿cómo aplico yo el consecuencialismo? ¿cómo aplico yo la deontología? ¿cómo aplico yo la ética de la virtud? ¿cómo aplico yo la ética prima facie? ¿y cómo aplico yo el principialismo? ¿o cómo aplico yo la casuística? ¿o cómo aplico yo el procedimentalismo? ¿qué son las armas éticas que tenemos nosotros para poder decidir si nuestra conducta moral fue la correcta o la adecuada ante el acto médico que nosotros en el momento dado realizamos? y todo va a depender de cómo vemos las cosas y de qué es lo que estamos viendo si nosotros miramos esta imagen ustedes pueden decir rápidamente es una cabeza de cocodrilo sí rápidamente pero si nos miramos en detalle nosotros vamos a ver otra cosa vamos a ver nosotros un barco ¿qué quiere decir con esto? que todo va a depender de cómo nosotros veamos la situación que estamos planteando de acuerdo a nuestra moral de acuerdo a nuestros pensamientos de acuerdo a nuestros sentimientos y de acuerdo a nuestras emociones por eso el actuar rápido sin razonar y sin pensar puede llevarnos a nosotros a la mala praxis o nos puede llevar a nosotros a la lex artis al razonar y decir hagamos las cosas como debe de hacer pues bien en el año de 1748 en el siglo XVIII aparece este personaje Jeremy Bethan que fue un filósofo fue un jurista fue un economista fue un reformista social y planteó una teoría ética que él llamó el utilitarismo y no se refiere a utilizar a la persona se refiere o él se refería básicamente a que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos la mejor acción que uno ejecute que produzca felicidad y bienestar para el mayor número de individuos en esa misma corriente del utilitarismo aparece Stuart Mill y Stuart Mill fue un gran amigo de Bethan y él consideraba como filósofo y como jurista y como economista y como reformista social consideraba que si el bien para Platón era la verdad el bien para las acciones que nosotros ejecutamos es la utilidad o sea lo útil que nosotros realizamos es lo que realmente va a dar un buen resultado en la acción que nosotros decidamos entonces él decía lo útil es lo moralmente correcto es decir el mayor bien para el mayor número de personas ¿cómo aplicaríamos nosotros esta teoría del utilitarismo en una situación clínica? entonces vamos a poner un ejemplo en la pandemia COVID-19 los pacientes ingresaron en un 80% con insuficiencia respiratoria aguda eso era lo que veíamos nosotros la demanda de ventiladores en el momento fue mayor que la oferta ¿qué fue lo que hicimos nosotros? nosotros utilizamos lo que en ese momento lo que la salud pública denomina la justicia distributiva y la justicia distributiva es buscar el mayor beneficio para el mayor número de personas ¿qué quería decir esto? que nosotros íbamos a dar el ventilador a la persona que tuviera mayor capacidad de recuperación y que se beneficiara de la acción que nosotros estábamos tomando ¿se aplicó la justicia distributiva o no se aplicó la justicia distributiva? la respuesta pues sí nosotros aplicamos justicia distributiva ¿por qué? porque en alguna situación tuvimos que decidir a quién darle el ventilador o sea aplicamos la teoría del utilitarismo el mayor beneficio para quien más se pueda beneficiar de lo útil que en ese momento tenemos y la respuesta en ese momento pues sí pues bien al mismo Jeremy Bentham el famoso filósofo y jurista inglés se le atribuye también dentro de la teoría ética del utilitarismo el consecuencialismo ¿y a qué viene el consecuencialismo? que el resultado o la consecuencia de la decisión que yo tome ante mi paciente va a tener un resultado o bueno o mal él sostenía que la bondad o la maldad de un acto está determinado por las consecuencias que comporta o sea la decisión que usted tome va a tener una consecuencia y es lo que nos pasa a nosotros en cuidados intensivos yo paso ronda y decido y el resultado será bueno o será malo de acuerdo a la consecuencia que origine y de acuerdo a la decisión que yo tomo para las teorías consecuencialistas una acción se juzga buena si genera el mayor bien posible ¿cómo podemos nosotros aplicar el consecuencialismo en la clínica? si nosotros decimos que un paciente en shock cardiopérico de 60 años y un paciente posoperado de cirugía de corazón de 65 años requiere un balón de contrapulsación para mantener un mejor gasto cardíaco se le coloca el balón de contrapulsación al que viene posoperado de cirugía de corazón porque solo había uno disponible esto va a generar consecuencias y la consecuencia buena que estamos buscando nosotros es que en el posoperado de corazón que está recién operado se beneficie del instrumento que tenemos que se llama balón de contrapulsación para que genere la menor consecuencia que es que los 10 posibles años de vida que va a tener por el bypass sean de utilidad el otro paciente pues no se le pudo colocar no porque no quisimos sino porque no lo había pero sabemos que ese paciente con shock cardiogénico pues las probabilidades que tiene son pocas pero puede salir con su manejo de inotrópicos y con su manejo en el momento de ventilación mecánica entonces aplica la teoría ética del consecuencialismo la consecuencia de la decisión que yo tomé al entregarle el balón de contrapulsación a un paciente me hace a mí pensar en esa teoría ética ¿la puedo aplicar? de pronto la respuesta sería sí porque yo sé que la consecuencia que estoy buscando es buena para un paciente que va a tener mayores probabilidades de vida mientras que el otro puede tenerlas con el soporte que yo le estoy dando hay otra teoría ética que es la deontología que se le da más a Manuel Khan pero muchos hablan y de hecho Betán escribió un libro que se denominó deontología o ciencia de la moral y tenía que ver con el deber con el deber hacer con lo correcto con la forma de actuar de nosotros entonces la deontología trata de los deberes especialmente de los que rigen la actividad de nosotros los profesionales y parte de esa filosofía moral que es la ética que habla de lo correcto o lo incorrecto de las obligaciones que nosotros tenemos que tener frente a una situación y en este caso una situación clínica miremos a ver cómo la deontología como teoría ética puede aplicar a las decisiones clínicas del día a día de nosotros si nosotros tenemos un paciente de 40 años con una neumonía adquirida en la comunidad que está sin dificultad respiratoria se le coloca un catéter venoso central subclavio y presenta insuficiencia respiratoria moderada en ese momento pues uno dice estaba respirando bien le puse el catéter y empezó a respirar mal y no se cuenta con una radiografía portátil usted colocaría un tubo de tórax porque es el deber ser si usted sospecha un hemotórax o espera bajarlo a rayos pero usted pero usted ¿qué haría cuando la auscultación clínica no le aporta datos concluyentes de que tiene un hemotórax cuál es el deber ser cuál es lo que yo tengo que hacer cuando estoy viendo que mi paciente posiblemente va a tener un hemotórax yo aplico la teoría ética de la deontología que es el derecho de hacer las cosas bien y las cosas correctas o aplico el deber de prima facie que es simplemente haga lo que usted cree que tiene que hacer en ese momento usted está viendo que el paciente está respirando mal después de un catéter por favor coloque el tubo de tórax y no se ponga a esperar ni la radiografía ni se ponga a esperar usted qué va a pasar con el paciente entonces le coloca usted el tubo de tórax espera y lo baja a rayos X o o sigue observando a ver qué sucede viene otra teoría ética que es el principialismo que es la teoría ética que nosotros manejamos día tras día y y todo lo argumentamos es en base el paciente quería autonomía lo justo es la igualdad y la equidad que podamos darle y la beneficencia yo siempre busco el bien pero resulta que estos dos filósofos Bauchin y Childress después de trabajar el informe de Belmont en el año 79 por eso el principalismo entra a formar parte de las teorías éticas contemporáneas ellos hicieron un libro que fue la ética en la biomedicina y acuñaron un cuarto término que fue el término de no maleficencia porque los anteriores justicia autonomía y beneficencia de acuerdo al informe Belmont se aplicaba básicamente a las personas que estaban en estudios de investigación ellos con el cuarto término no maleficencia lo incluyeron a la actividad clínica y es el principialismo lo que rige prácticamente las teorías éticas que nosotros aplicamos en cuidados intensivos pues bien ¿cómo lo aplicaríamos nosotros? si un paciente de 30 años con trauma racional se encuentra consciente con leve dificultad respiratoria y sabe que su situación puede empeorar si es intervenido quirúrgicamente y él dice que no quiere el tubo orotractial que lo dejen morir ¿cuál sería la actitud de que a ese caso? entonces pues ¿cómo aplicaríamos nosotros la ética del principialismo? entonces cualquiera diría no yo le respeto la autonomía porque la autonomía es un derecho que el paciente tiene y si él no quiere pues yo no se lo coloco podría ser o buscaría la beneficencia dialogando con el paciente diciéndole bueno la situación es eso usted va a ir a cirugía pero le van a arreglar la vértebra que tiene complicada y usted va a mejorar va a durar con tubo unos días etcétera 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 o simplemente evita usted hacer más daño ¿cierto? si yo lo intubo y al momento de intubarlo de pronto lo luxo más voy a dejarlo con más edema medular y de pronto me va a hacer un shock entonces yo más bien me quedo tranquilo o procedería realizando lo justo sobre esto es la aplicación del principialismo seguramente la gente buscaría el beneficio del diálogo sería la forma como se podría aplicar esta teoría ética luego viene otra de las teorías éticas que están consideradas como contemporáneas y es con el doctor Edmund Pellegrino el doctor Edmund Pellegrino fue un médico bioeticista filósofo muy metido en la parte de la de la bioética de las virtudes y esa ética de las virtudes es sobre la fidelidad que puede tener el médico hacia la promesa del valor que puede tener ese paciente para uno se fundamentaba en la benevolencia en la en la compasión en en la humildad intelectual de poder uno decir en un momento hombre eso no lo sé y evitar uno eso que a veces tenemos nosotros que es esa soberbia científica que es así porque es así no aplicamos la justicia y dejamos de ser prudentes y actuamos de forma imprudente si bien esa teoría ética como decíamos al comienzo la doctora Philippa Ruth empezó basada en la filosofía aristotélica él se basó también en la filosofía aristotélica pero él consideraba que nosotros los médicos formamos parte de un grupo moral donde cada uno de nosotros somos agentes morales y si somos agentes morales somos agentes cargados de virtud por eso la decisión en la ética de las virtudes si la hace una persona virtuosa la decisión siempre será correcta y no va a necesitar de reglas ni de utilitarismo ni de consecuencialismo ni de ontología porque es la virtud la que busca explicar la naturaleza del agente moral como esa fuerza motriz para el comportamiento ético en lugar de reglas si nosotros aplicamos esta ética la virtud a una situación clínica diríamos que un paciente de 70 años se encuentra en falla orgánica múltiple con cuatro órganos comprometidos corazón hígado sistema nervioso y riñón se observa acidosis metabólica severa usted lo idealizaría cuando sabemos nosotros cuatro órganos afectados tienen un 85% de probabilidades de fallecer entonces en la ética de la virtud que tiene que ver con esa fidelidad a la promesa con esa benevolencia con esa compasión hacia el paciente con esa justicia con esa prudencia ¿cómo aplicaríamos la ética de la virtud? ¿por compasión lo haríamos? ¿lo haríamos por conocimiento de la enfermedad? sabemos que ese paciente finalmente pues va a fallecer si se lo hacemos o no se lo hacemos ¿por prudencia no lo haríamos? ¿o por fidelidad a la promesa la haríamos? cualquiera diría bueno no sé cuál sería su su pensamiento pero por conocimiento de la enfermedad de pronto yo tomaría una actitud más orientada hacia esa compasión hacia ese no dejar que siga sufriendo y no generarle de pronto ese imperativo tecnológico creo uno que todo lo científico o todo lo que científicamente es aceptado es éticamente razonable para hacerlo entonces ahí entra en juego esa teoría ética de la virtud que va a depender de cada uno de nosotros de su fundamentación moral como agentes morales dentro de un grupo moral y tenemos otra que es la casuística y la casuística es convertir nosotros un caso comparado con otros casos en similares circunstancias en los cuales nosotros el saber moral lo convertimos en un saber teórico que aplica reglas entonces nosotros comparamos los casos hoy día la casuística pues hombre comparamos casos a través de estudios observacionales a través de estudios multicéntricos a través de metanálisis que nos dicen a nosotros o nos orientan a nosotros a tomar una conducta moral basada en un caso de referencia y es utilizar la teoría como punto de partida que comienza con el examen del caso bueno este paciente tiene una misma sintomatología el diagnóstico más probable es este y uno está buscando el paralelismo para buscar ese paralelismo entre el paradigma o el modelo de los casos puros uno se va a las referencias bibliográficas y es cuando uno llega y dice bueno el artículo publicado el año pasado muestra que estos pacientes si se les da este medicamento mejoran y si no se los damos pues no mejoran y va tomando uno unas reglas morales y científicas que le permiten a uno tomar decisiones ante un dilema ético que me genera a mí un paciente entonces nosotros podríamos aplicar eso también en la parte clínica diciendo que un paciente de 45 años con un sangrado de tubo digestivo ingresó hipovolemico sin alteración de los tiempos de coagulación y trombocitopenia y fue manejado con coloides sangre y evoluciona adecuadamente a los dos o tres días me puede llegar un paciente similar o a los dos o los tres meses igual consangrado de tubo digestivo pero este paciente tiene alteración de los clases de función hepática tiene trombocitopenia y tiene alteración de los tiempos de coagulación ya este paciente si yo lo tomo de paradigma junto con el otro es nada moral manejarlo exactamente igual yo tendría que buscar cómo aplicar esa teoría de la casuística a través de mis revisiones de mis artículos para poder mirar de que este paciente que tiene la misma sintomatología del otro con el mismo sangrado tiene problema hepático y de pronto ese paciente se sangra otro digestivo no fue por la úlcera que me presentó el paciente anterior sino es porque ya tiene una fibrinolisis hepática y ya está alterado y es una cirrosis hepática porque tiene hipertensión portal que es el que está causando el sangrado todo digestivo entonces ahí es donde uno dice aplica la casuística o no aplica la casuística ahí en ese caso pues no porque yo no puedo comparar uno con el otro porque cada paciente es individual cada paciente es singular y cada paciente es diferente y tenemos otra que sería el procedimentalismo y el procedimentalismo que es otra teoría ética que nos ayuda a nosotros a tratar de entender nuestra acción moral cuando tenemos los dilemas por eso los dilemas únicamente tenemos como argumentos las teorías éticas que nos permiten a nosotros a través de la ética normativa y de la ética aplicada nos permite a nosotros decidir qué hacer y qué nos dice el procedimentalismo nos dice que se le asigna a la ética la tarea de descubrir los procedimientos legitimadores de las normas esto qué quiere decir que antes de llegar nosotros a tomar una decisión de si fue correcto o no correcto el manejo del paciente lo primero que tenemos que preguntar se procedió a hacer todo lo que se tenía que hacer todo lo que legítimamente establece la norma o establece la Lex Artis o establece el protocolo o establece lo que nosotros conocemos todo lo que está sugerido correctamente se hizo con el paciente si no hemos hecho lo correcto con el paciente no nos pongamos nosotros a hablar de ética ni de si la acción moral fue buena o si la acción moral fue mala y es cuando nosotros podemos aplicarlo a la clínica diciendo que un paciente de 50 años se encuentra en un abuso y con shock cardiogénico y entonces como es shock cardiogénico nosotros sabemos que un shock cardiogénico tiene el 40% de masa miocárdica la tiene complicada y la probabilidad de que salga no es mucha entonces pues lo más sencillo es decir hombre ese paciente tiene shock cardiogénico tiene 50 años está muy joven pero es un paciente que podemos hacerle adecuación del esfuerzo terapéutico porque se considera ya terminal e irrecuperable al momento de realizar la junta médica se plantea si se ha hecho todo lo necesario tiene balón de contracultación tiene inotrópico tiene ventilación mecánica tiene todo pero alguien hace una pregunta se avisó al instituto nacional de salud para incluirlo en una urgencia cero de trasplante cardíaco y la respuesta fue no entonces aplica la teoría del procedimentalismo o sea se había hecho todo lo que legítimamente está establecido en la norma la respuesta sería que se aplica el procedimentalismo porque no se hizo todo lo que estaba reglamentado en la norma ¿por qué? porque nosotros ya sabemos que el shock cardiogénico en nuestra unidad de cuidados intensivos que tenga soportes ventriculares tiene la posibilidad de irse pero tiene la probabilidad ¿sí? de que un trasplante lo ayude entonces es la obligación moral de inscribir a ese paciente como urgencia cero en el instituto nacional de salud cosa que si hoy tengo el paciente con mi shock cardiogénico y hoy establezco que es candidato o tributario por la edad para un trasplante que no está en peores condiciones ese paciente mañana con una urgencia cero de corazón el primer corazón que se consiga va a ser para ese paciente o sea que le estoy dando la oportunidad entonces con esto de las teorías éticas del utilitarismo del consecuencialismo la deontología la ética de las virtudes la deontología prima facie el procedimentalismo son armas que nosotros tenemos para poder argumentar éticamente los dilemas en cuanto a las decisiones y las acciones morales que nosotros tenemos en las sociedades de cuidados intensivos ya no únicamente es el principialismo el que nos va a decir a nosotros la autonomía él no quería la beneficencia no se beneficiaba la no maleficencia pues no queríamos hacerle más daño o la justicia pues lo justo era no darse entonces es abrir en este momento el espacio entre la ciencia y la ética y ver que se interrelacionan y ver que ambas en el momento dado tienen que interactuar y tienen que complementarse por eso termino concluyendo diciendo diciendo que las teorías éticas son propuestas y son propuestas que nos ayudan a clarificar nuestro comportamiento moral si este fue correcto si este fue incorrecto o que fue lo más correcto que deberíamos hacer nosotros la ciencia y la ética deben estar integradas y yo creo que ese es un gran mensaje en el cual todo acto médico que nosotros estemos realizando a partir de ahora debe tener el componente científico y el componente ético no podemos desligarlos ni podemos separarlos ni podemos decir que la evidencia científica supera el conocimiento ético ni decir que la ética o la moral si está en contra de esa evidencia científica las teorías éticas no son vinculantes pero son adaptativas cuando digo no son vinculantes no quiero decir de que como no se le aplicó la teoría ética del consecuencialismo ni se le aplicó la teoría ética la virtud entonces no sirve pero cualquiera de las teorías éticas y de las muchas otras teorías éticas que pueden haber en este momento son adaptativas ante el acto médico de la decisión moral que nosotros tomemos entonces requerimos de una argumentación ética que parta de la sensibilidad moral como nos lo dice el documento de bioética y de derechos humanos de la UNESCO tiene que partir de una sensibilidad moral tiene que partir de un razonamiento ético y tiene que estar acompañada de un conocimiento científico hoy día hablar de ética en una unidad de cuidados intensivos es hablar de ciencia no es hablar de moralidad no es seguir pensando que la ética ya es algo obsoleto que la ética ya es algo viejo que la ética huele a viejo y que los que se dedican a hablar de ética y bioética son las personas que ya no tienen nada que hacer dentro de una institución no hoy el residente desde su primer año tiene que entender que la ciencia y la ética se complementan y que toda acción moral que es científica tiene que tener un componente de una estructura de un razonamiento ético basado en un conocimiento científico bueno ese era el mensaje que quería transmitirles y pues ahora que cuento con mis doctores Agula Arisa Jorge Carrizosa con la doctora Florian con el doctor David con el doctor José Fernando pues vamos a mirar a ver qué podemos hacer para que todo eso que estamos diciendo de las teorías éticas aplicadas a la clínica en el día a día de la unidad de cuidados intensivos abra nuevos espacios abra nuevas formas de pensamiento abra nuevas formas de reflexión de cómo tenemos que ver la ética dentro de nuestra participación clínica muchas gracias buenas noches Rubén buenas noches saludos a la doctora Florian un abrazo fraterno yo estuve en algún momento allá en Caldas y tuvimos la oportunidad en algún momento pues de compartir escenario académico en un congreso digamos allí que hicimos en el Magdalena Medio precisamente porque fui un tiempo a trabajar en La Dorada de verdad que me placer que esté presente igual pues un saludo cordial a los otros colegas realmente digamos la el compromiso moral como coordinadores de cuidado intensivo en programas que dirigimos pues es bastante grande probablemente pues en nuestra formación ya de hace muchos años pues probablemente estuvimos o hemos estado muy influenciados por el principialismo ¿verdad? y es de hecho el curso del FCCS que tiene lógicamente una influencia anglosajona importante pues viene enfocado precisamente en los principios de la beneficencia de la justicia de la no beneficencia y de la autonomía realmente digamos los escenarios que tenemos en nuestras unidades de cuidado intensivo de esos pacientes que nos ingresan de las urgencias de las habitaciones de los diferentes servicios del quirófano muchas veces pues o sea son situaciones agudas ¿verdad? que se presentan de nuevo y que lógicamente impactan el entorno digamos psicosocial del paciente y de su familia ¿verdad? que muchas veces nosotros nos olvidamos de ese trinomio que debemos nosotros formar en nuestras unidades de cuidado intensivo a partir digamos de la atención humanizada que debemos prestar pues a nuestros pacientes muchas veces la tecnología de pronto nos ha facilitado tener el el diagnóstico hacer medicina de precisión para enfocar a nuestros pacientes y tener un diagnóstico etiológico y el enfoque a través de los protocolos ¿verdad? y los cumplimos a cabalidad con los scores ¿verdad? con el monitoreo hemodinámico ¿verdad? con el monitoreo ventilatorio invadimos a nuestro paciente y todo eso en un momento dado pues se convierte en un mare magnum de invasividad y nos olvidamos de la persona ¿verdad? y es allí precisamente donde entonces la bioética y el hecho de ser médico debe acercarnos a ser mejores seres humanos para poder ejercer bien de una manera correcta pues la medicina teniendo en cuenta digamos si la actualidad teniendo el ex artis pues a plena cabalidad y con todo el conocimiento que es necesario tener para poder enfrentar las situaciones que a diario vivimos como intensivistas en nuestro programa de cuidado intensivo pues hemos ido dando digamos cierto proceso de crecimiento ¿verdad? el doctor Rubén Camargo que está aquí y la doctora Florian pues conoce el diseño de nuestro programa que fue nuestro par evaluador en su momento ¿verdad? y veíamos pues como en cada uno de los años curriculares se presentaba pues un módulo de bioética en cada año ¿verdad? y al final pues hablábamos de trasplante y toda la parte de donación de órganos hemos ido de pronto modificando y probablemente para los nuevos ajustes con miras a la recertificación del programa pues hemos ido incluyendo precisamente escenarios como este y ya nuestros residentes gracias al doctor Rubén Camargo que está como docente en nuestros en nuestro programa tenemos sesiones semanales en las que participan cada uno de nuestros residentes con casos clínicos con todo digamos el el análisis de las teorías éticas que están digamos disponibles para nosotros y para poder aplicarlas y ojalá nuestra meta que de pronto pueda ser de pronto copiada para hacerle fuerza una de las cosas que que se proyectó que queremos hacer es precisamente que haya una rotación de bioética en una institución donde podamos tener a un intensivista con formación en bioética y que de una manera lógica consecuente y humanizada pues puede llevar a nuestros residentes en formación a tener los conocimientos para que seamos mejores seres humanos realmente digamos este hoy día hablamos de humanización en la unidad de cuidado intensivo y debemos de pronto toda esta convocatoria al doctor Gabriel Heras español pues que que ha tenido una visión que probablemente nosotros también hemos realizado digamos por el compromiso moral ético científico que hemos tenido pues a lo largo de nuestro ejercicio profesional en nuestras instituciones donde hemos trabajado pero es importante aparte de todas estas teorías que lógicamente nos suman y no que nos restan para tener conclusiones pues mucho más expeditas más realistas y más científicas académicas de pronto más centradas en el paciente que es digamos la importancia que debe tener esa persona que está allí y que pierde totalmente su autonomía porque a la larga como un paciente con un trauma cranoencefálico o un paciente que tiene una encefalitis o una encefalopatía que está bajo sedoanalgesia de verdad y que está intubado ventilado pero se pierde toda la gobernabilidad que él podía tener en su disposición a menos que tenga de pronto un documento de lineamientos anticipados para saber qué conducta tomar en caso tal de que le suceda A o B situación por ello creo que esa parte del acercamiento hacia la bioética y todo lo que nos puede enseñar definitivamente pues debe estar contemplado pues en nuestros programas y que no se convierta así como dice el doctor Rubén pues para como una herramienta de viejos sino antes por el contrario como una herramienta del nuevo intensivista que tenga un perfil diferente más estructurado y más sólido en esas partes en esas materias que tienen que ver con la humanidad y el acercamiento pues hacia ese paciente que está allí que es un ser humano que tiene familia que tiene sentimientos que tiene razones que tiene una biografía previa verdad y que muchas veces nos olvidamos de ella entonces importante con relación a los dilemas éticos que vamos a resolver para eso qué calidad de vida va a tener mi paciente realmente esto que estoy haciendo está bien realizado o realmente pues no es pero es esa interacción con la familia respetando los derechos lógicamente humanos como todo que nosotros podremos hacer probablemente de esta que consideramos una materia pero que realmente debe ser nuestro quehacer una forma de ser en la cual nosotros ejercemos nuestra profesión verdad realmente digamos es una instancia para motivarnos todos a que de pronto esta pueda ser una nueva generación de profesionales que no solamente estén verdad agarrados de un ecocardiógrafo y vamos a ver cómo está el BTI y vamos a ver cómo está la fracción de eyección pero nos olvidamos de nuestro paciente entonces acordémonos de decir William Ossler verdad y siempre retrotraemos pues aquellos que nos antecedieron y que de pronto pues nos dejaron muchas cosas en relación a lo que él decía que el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad entonces no olvidemos a las familias no olvidemos que trabajamos en equipo verdad en nuestras unidades de cuidado intensivo podemos prestar una mejor atención basada pues en todos estos principios de el respeto hacia la vida y el respeto pues hacia ese paciente que realmente clama por un servicio de calidad humanizado gracias 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 doctora Bulbu tu comentario me gustaría escuchar de pronto al doctor quien está por ahí el doctor David Echeverry o a José Fernando sus opiniones personales con respecto a a esto de las teorías éticas la aplicación en los cuidados intensivos David tienes la palabra claro que sí muchas gracias bueno yo creo que el doctor Alisa nos dio un panorama muy grande de cómo estamos definitivamente venimos basados en un estudio de la bioética en los principios que hemos llamado y creo que hemos dejado a un lado la cantidad de teorías basándonos solamente en estos cuatro principios fundamentales que creo que nos han gobernado y que creo que nos falta profundidad muchísimo más le cuento que nosotros acá en Pereira obviamente también estamos esperando el próximo registro calificado al posgrado donde incluimos una cátedra bioética para cada uno de los años incluida dentro de medicina crítica de introducción basada avanzada y experta en la cual tenemos la posibilidad de dar una cátedra formativa en la unidad de cuidado intensivo de rondas en la unidad de cuidado intensivo que es lo que creo que vamos a hacer para como dice el doctor Aliza poder llegar a que los intensivistas que se están formando ahorita tengan esa capacidad de generar un conocimiento bien claro bien establecido sobre todos y cada uno de los principios de la bioética y que cada una de sus decisiones sean basadas tanto en el principio obviamente académico como en la parte de la bioética porque lo que usted dijo doctor Camargo al principio no podemos abandonarlo o sea la medicina o la ciencia como tal pues tiene que ir de la mano estrechamente tomada de la mano de cada una de las decisiones que hacemos porque tienen implicaciones muy importantes obviamente hemos venido trabajando hace un tiempo con el grupo de filosofía de la universidad que nos ha acompañado muchísimo en la toma de decisiones desde el punto de vista de la enseñanza en la bioética y hemos hecho algunas talleres donde hacemos discusiones de por ejemplo como usted lo mencionó ahorita el dilema del tranvía otros dilemas que nos mencionaba que nos ha gustado trabajar mucho por ejemplo como el dilema de Hayes como por ejemplo también evaluar las conductas de Joseph de Joseph Bengueles y las consecuencias que generó a raíz de las necesidades de los estudios incluso del experimento de Milgram que también lo trabajamos muchísimo en una de nuestros talleres que nos pareció interesante tomar decisiones sobre cómo es la obediencia en el hecho de yo decir a mi estudiante es una decisión y yo soy el que mando y punto y cómo él obviamente va a tomar la decisión basado en esa obediencia que a veces nos cuesta tanto a los médicos aceptar de parte de nuestros estudiantes entonces hemos venido trabajando con varias partes con unos principios muy importantes y creo que nos falta todavía un camino muy estrecho que creo que tenemos que ir ampliando cada vez porque obviamente como lo mencionan apenas estamos como incursionando nosotros pero yo creo que estos espacios se prestan justamente para eso para generar la conciencia académica entre todos y todos los participantes en las unidades de cuidado intensivo donde nosotros como pioneros obviamente de esta enseñanza pues tenemos que darle y compartir el conocimiento a nuestros estudiantes y le agradezco muchísimo a usted doctor Camargo que de hecho que también le recuerdo que lo tuvimos acá el año pasado dándonos una ronda acompañándonos en la toma de decisiones éticas sobre la necesidad de tracheostomía a X o Y pacientes sobre la necesidad de entubar o extubar un paciente sobre decisiones de fin de vida que muchas veces nos cuesta a los médicos zafarnos de esa conceptualización esa estructura es como tan rígida que yo soy el mejor médico que tengo que salvarlo y gracias a entender el concepto o entender la familia o los deseos de la familia pues creo que nos faltan un poco pero creo que vamos en el camino entonces muchísimas gracias a usted al doctor Ariza y creo que aquí estamos para seguir construyendo ese camino hacia una formación integral obviamente con los principios biológicos de nuestros residentes gracias doctor David por su comentario el doctor José Fernando no sé si quisiera compartirnos también sus experiencias sí profe buenas noches para todos los asistentes gracias por la invitación y pues por estar aquí en este espacio que ya mencionamos pues de gran importancia pues desde desde la perspectiva de el área que actualmente manejo en la academia que es la dirección de posgrados de la facultad como ya les había comentado previamente en algún evento similar nuestra una de las piedras angulares de los programas de posgrado de la facultad de ciencias de la salud de la universidad tecnológica de Pereira pues ha sido incluir la bioética como una asignatura transversal en todos los programas de posgrado eso se ha venido trabajando pues desde hace algunos años bajo la tutoría de nuestra anterior decana muy interesada en esta temática y obviamente la intención y la necesidad que se ha visto a través de todas las situaciones que se nos están presentando cada vez con más frecuencia solamente ya en la actualidad pues la cantidad de pacientes que están solicitando eutanasias el acceso a soporte vital avanzado que nos obliga a tomar decisiones bioéticas todos los días aparte de los que usted ya mencionó como el soporte ventricular pues todas las demás estrategias que tenemos para manejo del paciente crítico pues nos llevan a tener que estar todos los días enfrentados a este tipo de decisiones como usted mencionaba titular o no un soporte vasopresor titular o no una sedación pues tiene implicaciones importantes en todos estos desenlaces de los pacientes y necesariamente en la formación de nuestros residentes pues es está implícito tener este tipo de debates tener este tipo de revisiones desde lo teórico que es una de las grandes falencias que se ha identificado también en todos los programas los programas no sólo de cuidado crítico sino los programas de todas las áreas de salud es una de las de las grandes falencias conocer la terminología conocer con claridad las definiciones que hay en cuanto a todos los conceptos de la ética la bioética los dilemas éticos etcétera hay una gran falla pienso yo que nos obliga a plantearnos desde estos espacios académicos la necesidad de incluir estas áreas temáticas de una forma diría uno casi que obligatoria o necesaria para que logremos los objetivos de formación profesional en toda su integridad los profesionales recordemos que no solamente es la experticia de lo técnico sino que el profesional tiene una serie de elementos que lo hacen como tal profesional y uno de esos es ser una persona íntegra ética y en el aspecto médico pues con una toma de decisiones juiciosa basada en este tipo de aspectos entonces creo que eso sería lo que podría adicionar a lo que comentaron ya los doctores Echeverry Ariza y usted en su presentación y nuevamente pues atento y muchas gracias por la invitación bueno gracias Fernando por su aporte bueno alguna de las personas que está presente en el chat quiere hacer algún comentario relacionado con la presentación relacionado con los comentarios que los doctores han expresado de momento no hay no hay no hay mayor preguntas ni hay no bueno entonces no hay no hay comentarios en el chat ni hay comentarios adicionales por lo cual entonces con esto estamos dando comienzo a nuestra a nuestra sesión de de la semana de la bioética mañana estaremos trabajando sobre el primer caso clínico el primer caso clínico lo vamos a hacer con la universidad de el rosario la coordinadora va a ser la doctora Estela Navarro y el jefe de posgrado es el doctor Carrizosa entonces los invitamos mañana para que se hagan presentes y damos por terminada entonces nuestra sesión del día de hoy muy puntuales comenzamos hace exactamente una hora y hemos cumplido con el horario recuerden que la bioética es la nueva forma de argumentar la ética y que la ética y la bioética se aplican en el día a día en nuestras unidades de cuidados y que la ciencia y la bioética a partir de de esta pandemia empieza a ser una unidad no una dualidad así que les agradezco a todos doctora Bulariza doctor José Fernando doctor David Echeverry y a todas las personas que estuvieron presentes y que nos escucharon en esta noche muchas gracias y hasta mañana en nuestra próxima sesión hasta luego muchas gracias a todos feliz noche feliz noche para todos hasta luego hasta luego